Hoy 22 de junio se conmemora el Día del Abogado. Acá les contamos la importancia de ejercer esta profesión. La importancia de ser abogados porque somos el canal que van a tener las personas que de alguna manera tienen la necesidad de acceder al sistema de justicia en Colombia. En Colombia solamente se puede acceder con algunas excepciones a la administración de justicia a resolver los conflictos a través de los abogados. Luego entonces somos los abogados aquellas personas que vamos a tramitar o el conducto regular para que todos los usuarios de la justicia puedan tener una justicia pronta y eficaz. Bueno, ya llevo 12 años de ser abogado litigante en la región, hemos crecido. Ya hoy tenemos una firma que se llama Carpio, firma de abogados, que ha sido pionera en la región. Ya recientemente se han creado otras firmas de abogados en Valledupar y en el Cesar. Sin embargo, podemos decir que fuimos una de las primeras firmas con presencia en la ciudad. En términos concretos no hemos recibido ninguna amenaza, todo se ha llevado con tranquilidad. Fuimos víctimas de un atentado en la oficina en el sentido de un ingreso de una persona quien se llevó unos computadores, pero esos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Digamos, liderado un proceso para el pago de prestaciones sociales a muchos empleados en el departamento de Cesar, especialmente lo que eran aseadores y vigilantes de los colegios, de todas las instituciones del departamento. También lideramos el proceso para que a los valduparenses o vallenatos no les cobraran la tasa de semaforización. Ya eso no se cobra producto de una acción que presentamos en conjunto con otros colegas. Y también he sido defensor de algunas causas sociales en el departamento y en Valledupar. Desde el Consejo también tuve la oportunidad de aplicar los conocimientos de derechos como abogado para que este cuerpo colegiado ejera su actividad de mejor manera. En este país tenemos varios problemas. Uno de ellos es la congestión judicial. Los procesos no avanzan. Los jueces tienen muchos procesos a su cargo. Algunas personas se ven, digamos, inmersas en cualquier clase de, digamos, presión. Hoy tenemos, por ejemplo, un caso que se sonó mucho en los medios de comunicación, que fue una diferencia que tuvo el cantante Mono Zabaleta con uno de los trabajadores. Hoy iniciamos una acción judicial a favor de este trabajador. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.